Dicen que la distancia es el olvido Pero yo mi cielito es lindo Nunca te dejo de amar Sabes que tengo sangre tres colores La lengua llena de tus sabores Saben a tierra y mezcal Suena buena, no traga fuegos La que nunca llega primero Pero que sabe llegar Pero que sabe llegar Yo no te cambio Ni por todo el dinero Por ti yo me mato Y contigo me muero Yo sé a dónde voy Y de dónde vengo Porque si soy alguien Y a ti te lo debo Nah, 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 nah Capital No hablas y bésame mucho Abrásame muy fuerte Juro Quieroа que no te voy a soltar Soy la Félix que trae fuegos, soy la hija de los boleros Soy la mexicana, ey, soy la mexicana, ey Ay, yo no te cambio ni por todo el dinero Por ti yo me mato y contigo me muero No sé a dónde voy y de dónde vengo Porque si soy alguien, a ti te lo debo Mixa, mixa Tus cerros llenos de amapolas, de colores, de sabores México de mis amores, las norteñas, tus más hermosas flores Tomando mezcal y aullo en las noches Chula mexicana, qué es lo que pasa Te canto con guitarro, te quemo la casa Mamacita, madre santa Yo muevo la merca en Yucatá y en Tijuana Con mi pasito tum-tun Con mi pasito tum-tun Con mi pasito, con mi pasito, con mi pasito tum-tun Ay, yo no te cambio ni por todo el dinero Por ti yo me mato y contigo me muero Por ti yo me mato y contigo me muero No sé a dónde voy y sé muy bien de dónde vengo Yo la mexicana, que si soy alguien, a ti te lo debo Yo la mexicana Con mi pasito tum-tun Con mi pasito tum-tun Mixa, mixa Con mi pasito, con mi pasito, con mi pasito tum-tun Pa' que quiero si tengo a los pa' volar Pa' que quiero si tengo a los pa' volar Pa' que quiero si tengo a los pa' volar Pa' que quiero si tengo a los pa' volar Pa' que quiero si tengo a los pa' volar Pa' que quiero si tengo a los pa' volar Pa' que quiero si tengo a los pa' volar Pa' que quiero si tengo a los pa' volar